Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y otra cosa que me parece importante en ese proceso de morir es las voluntades anticipadas de uno porque realmente muchas veces ocurre que la familia en el transcurso de ese morir toma decisiones que a veces no son las que uno realmente quiere y ese morir consciente o ese dejar de repente esa tranquilidad que uno necesita en el momento de esa trascendencia no la consigue. Entonces creo que es importante tener ciertas voluntades anticipadas para facilitarle tanto a los médicos como a los familiares. Bueno, pero como tú ya lo sabes tienes una gran oportunidad para cuando las familias estén dando la lata decirles cálmense no les vas a decir que están aquí los espíritus desprendiéndoles porque te van a llamar loca uy, está, cómo está cálmense déjenle que se vaya tranquilo o tranquila y entonces se darán cuenta y dirán es que estamos haciendo aquí el tonto tienes una buena oportunidad sabes lo que pasa y tú te lo vas a encontrar un día sí y otro también por eso ayuda lo que puedas pero disimula porque la gente es muy desagradecida y lo que van a pensar de ti no te conviene porque lo que van a hacer es mandarte vibraciones negativas y tú lo que estás tratando es de ayudar por eso cálmense no griten déjenle que se vaya despacito lo que a ti se te ocurra que en ese momento te van a inspirar y entonces la familia se va a callar un poco no todas porque las hay que parece que solo se ha muerto o es su muerto y todos los días están los sanatorios llenos pero bueno en fin la última que nos vamos no le dejo porque no me ha sujetado esto si habían dos venga has dicho antes que pero te las contesto con una condición porque yo cobro todo lo que hago que vuelvas que vuelvas otro día pues ya está entonces te contesto venga has dicho que todo tiene una razón todo imagino que te refieres que hay una ley de causa y efecto claro nosotros hemos resultado de todo lo que hemos hecho exactamente muy bien comprendido tú no eres de nuevas no ya lo sé porque la gente normalmente no sabe la ley de que tú acabas de mencionar que es una ley divina ya la tengo que comprender y la otra cosa nosotros programamos antes de nacer todo todo también la muerte todo todo lo que pasa es que al llegar aquí no lo recordamos pero programamos todo y sabemos el tiempo que vamos a vivir todo porque hay muchas enfermedades que vienen de allí hombre un catarro lo coges aquí una pulmonía la coges aquí pero hay enfermedades muy duras que ya vienen de allí las trae el espíritu y nosotros lo hemos aceptado como hemos aceptado a nuestros hijos antes de nacer hemos sido llevados allí elegimos el lugar la familia la familia nos la eligen ellos es decir ellos planificamos nuestra vida junto con los espíritus ellos son los que dicen mira María Jesús en esta vida te conviene casarte con esta persona y vas a tener dos hijos un hijo y una hija y tal y cual y por aquí y por allá y vas a tener esto aquello y lo otro y yo digo ah sí 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 bueno pues venga porque vas a tener esta enfermedad por esta razón y yo digo bueno pues tenéis razón si es que la tengo que tener bueno pues venga digo que sí y lo acepto cuando llego aquí pues a lo mejor me acuerdo de lo que no hay que acordarse o lo acepto todo y lo llevo con buen ánimo todo va a depender de nosotros porque la cuestión está es que al nacer todo lo olvidamos pero en nuestro íntimo sí sabemos sí sabemos lo que pasa sí conocemos las cosas por eso por muy mal que nos vaya en la vida no es porque a Dios se haya sentado en una nube y haya dicho ay mira esta tontita que se cree que es importante ya verás tú se va a caer y se va a romper una pierna pues vaya un Dios ¿entiendes? no me he caído porque no he visto no he mirado como debería por donde iba y me he caído y me he roto una pierna que es lo menos que me podía haber pasado nada pasa por casualidad pero tenemos que acostumbrarnos a aceptar lo que tengamos de buena fe con buen ánimo por muy duro que sea porque a veces es duro a veces es duro que dices mira yo algunas veces le digo déjame respirar un poco mañana lloramos otra vez pero hoy déjame respirar que ya no puedo más pues haced vosotros lo mismo cuando tenemos esos días tan malos que hay días que son muy malos hay días que son una bendición pues déjame respirar y mañana Dios dirá porque es la única forma de continuar todos lloramos todos sufrimos y todos reímos mirar mi madre me decía tú el día que tengas ganas de reír ríe aunque el resto del mundo esté llorando porque mañana vas a llorar tú y el resto del mundo va a estar riendo y es verdad y es verdad así que vamos a vivir nuestra vida lo mejor que podamos en las mejores condiciones y siendo cada día mejor persona ¿para qué? para que cuando nos vayamos de aquí nos den la oportunidad de ir a un lugar mejor ¿de acuerdo? pues venga gracias por haber venido por estar aquí somos salud mindalia.com somos espiritualidad mindalia.com somos conciencia mindalia.com mindalia.com somos la comunidad de la nueva consciencia de la nueva consciencia mindalia.com